Los cines abren sus salas. A partir de ahora ya hay salas abiertas de cine. Mientras nos encomendamos, todo esto pasa. Mientras nos encomendamos al niño Dios con cubrebocas. Mientras le deseamos, le pedimos de favor a los que nos miden la temperatura, que nos maten ese recuerdo de ese amargo amor. Y así está este México mágico en las Corona News del día de hoy. A pesar de que nuestro país tiene un total de 492 mil 522 casos confirmados de coronavirus y 53 mil 929 desafortunados fallecimientos por este virus, las salas de cine volverán a abrir a partir de este miércoles en la Ciudad de México. Esto tras meses de no tener o de haber tenido operaciones. A consecuencia, pues ustedes lo saben de la pandemia y las cadenas de cine ahora vuelven a la vida pues frente al semáforo naranja en la Ciudad de México, con la condición de que sean salas ocupadas al 30 por ciento, solamente 30 por ciento de su capacidad. Así que ahí está una opción de esparcimiento. Ahí está una opción de entretenimiento. Ojo, la capacidad, la capacidad no es la única medida en la que van a tomar para el tema de los contagios comunitarios por COVID-19, ya que tanto como clientes como aquellos que trabajan en las salas de cine, es decir, los empleados tienen que utilizar cubrebocas en todo momento, así como supuestamente hay este plan de desinfección en el inmueble y un funcionamiento al 40 por ciento del aire hacia el exterior en el sistema de ventilación, etc. Nos han contado las ene mil ventajas y desventajas que hay de una actividad como es ir al cine, que estoy segura que muchos de ustedes extrañan, ¿no? Asimismo, la selección de asientos para la sala será de dos en dos personas y tendrán que estar separadas por butacas que van a estar clausuradas para cumplir con esta norma de sana distancia, es decir, el sueño de todos aquellos que nos ponemos nerviosos cuando la sala está vacía y casualmente alguien compra al lado de ti. El problema no son nada más estas medidas y estos protocolos sanitarios que toman establecimientos que han estado cerrados durante ya casi cuatro meses, el problema es que somos un país lleno de seres humanos que una gran mayoría no hemos entendido la importancia de cuidar nuestra salud, la propia y la ajena, en donde al mismo tiempo queremos ir al cine, claro, pero quien diga que no quiere ir al cine porque se podría contagiar, eso sí, va al sonidero, va al bautizo, va a no sé dónde, al tianguis, sin cubrebocas porque ustedes creen que a ustedes no les va a pasar y que eso son mentiras del gobierno y que pues supuestamente con gotitas de ácido cítrico se te quita y no sé qué, ¿no? Pero eso sí, pero eso sí, señores, no se trate de ponerle al niño Dios su cubrebocas y su traje así antiviral porque a él sí a él lo tenemos que proteger con todo de cualquier cosa que le vaya a pasar y es por eso que de verdad parece que vivimos en un México mágico, ¿no? Un país con una gran cantidad de contrastes donde creemos fervientemente, por ejemplo, en una religión y que a lo mejor es por guasa lo del niño COVID Dios, ¿no? Pero pues por el otro lado pues preferimos confiarle más pues al brujo para que nos sane, para que nos traiga la chamba en lugar de pues encontrar la manera de hacer la chamba a nosotros, por ejemplo. Es ese México mágico pues donde vamos con el hierbero, ¿no? para que nos trate de curar del COVID ya cuando estamos en una condición moderada o grave, ¿no? Vamos con el chamán para que nos proteja contra las malas vibras, para que nos vende el mismo detente que está utilizando el presidente en su cartera, ¿no? O vamos pues con el que tiene el termómetro para que nos cure el mal, pero el mal de amores. Ah, prepárate de nuevo ese recuerdo de ese amargo amor, ¿no, producción? Es que ¿a poco ustedes no van en cualquier lugar? ¿Sienten que les apuntan con la pistola y pues ya empiezan a rezar? ¿Ya empiezan a decir lo que sea? Pues miren, así esta mujer con el mal de amores, a ver si el medidor de temperatura se lo quita. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. A lo mejor el problema no es respetar las medidas, creo yo, María José, sino que no tenemos pues cómo hacerlo apropiadamente, tal vez, porque no estamos bien educados, porque no recibimos la capacitación, porque en nuestra propia cultura, aunque nos cueste decirlo, pues somos personas decidiosas y que nos va flojera, ¿no? O a lo mejor, por otro lado, no tenemos cómo hacerlo apropiadamente. A lo mejor no sabemos cómo hacerlo en términos fashionistas, majo. Como somos un pueblo que, miren, sí, flojo, muy trabajador, solidario y tal, pues también somos un pueblo vanidoso y sobre todo somos un pueblo mamador. Y a lo mejor, a lo mejor lo que les hace falta es tener un cubrebocas correcto, que vaya acorde a sus necesidades, a lo que les gusta, para poder salir bien a la nueva normalidad y hacer todo esto, pues de la mejor manera posible. Por ejemplo, con este cubrebocas, mírenlo nada más. ¡Qué belleza, María José! ¡No, hombre! Ahí ya los vi empeñados al perro, ¿eh? Oro blanco, 18 pilates y de acuerdo con la información, tiene una decoración de 3,600 diamantes blancos y negros. ¡Ah, qué corrección! Además, obviamente es KN95, N99, es decir, tiene alta calidad en los índices de salud para protegerse de cualquier contagio de COVID. ¡Ahí está! Y de verdad es que estamos entre este tipo de ideas, que digo, habrá gente que lo compre y pues no sé, ahorita que les diga el precio va a estar un poco complicado que lo hagamos una gran parte. Y hay otras personas que pues de pérdidas ya me van a matar las neuronas, pues aprovechemos y que me borren de ahí el amor que me han dejado en mi vida, ¿no? Ahí está. No, bueno, y es que ¿sabes qué? Si no te mata el coronavirus por andar de ridículo, pues te mata la rata por andar trayendo un cubrebocas de estos porque tiene un costo de un millón quinientos mil dólares, ¿eh? O sea que nada más los fifís que se fueron a la cena ahí en Washington con Donald Trump, pues como que lo pueden aspirar. Pero mire, antes de que piensen en comprarlo, antes de que piensen en hacer la vaquita o decir, bueno, pues con lo que me gane yo de los cinco cachitos del avión presidencial, pues piensen que fue sobrepedido y también piensen que no se trata de cómo usas las cosas, se trata de que tengas conciencia de los actos que tienes y de la situación en la que vivimos. Así que te va a pegar el COVID trayendo el cubrebocas de un millón quinientos mil dólares o trayendo el KN95 si no te cuidas y no tomas suficiente conciencia respecto a la pandemia. ¡Gracias!